El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha firmado una orden ejecutiva para mejorar la lucha contra los ataques en la red, en el objetivo de impulsar la colaboración entre las empresas, el sector privado y el gobierno. Según Obama, la ciberseguridad tiene que ser una misión compartida en la que todos los sectores trabajen como verdaderos aliados. Asimismo, durante la firma del decreto en la Universidad de Stanford, en pleno Silicon Valley californiano, aseguró que la nueva medida también facilitará el acceso de las compañías a información confidencial sobre amenazas cibernéticas en manos del gobierno. Para el presidente de los Estados Unidos, una de las claves para poner cerco a los ciberataques es tomar medidas inmediatas y estar preparados. Estos ataques se van a convertir en algo cada vez más sofisticado, con lo que tenemos que ser tan rápidos como flexibles y ágiles en los casos que tengan que ver con nuestra defensa. Obama recordó que gran parte de la infraestructura crítica de Estados Unidos está conectada a la red, lo que crea nuevos puntos de vulnerabilidad que hacen que no solo represente una amenaza contra una empresa aislada, sino contra la economía estadounidense en su conjunto.